Bienvenidos y muy buenas noches, te lo dice la buena crema y Quique Valarense en el escenario Y ahora, ahora viene la plantita mamá Y la gente sigue llegando Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha malcitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces si yo te quiera? Equivocas el camino, si mi será tu destino Y no te lamentes, si con el tiempo quita la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada, yo te he aburrido, no soy un niño Y no te lamentes, si con el tiempo quita la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada, yo te he aburrido, no soy un niño Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha malcitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces si yo te quiera? Equivocas el camino, si mi será tu destino Y no te lamentes, si con el tiempo quita la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada, yo te he aburrido, no soy un niño Y no te lamentes, si con el tiempo quita la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no queda nada, yo te he aburrido, no soy un niño Regol, chaloso